¿Qué tal? Muy buenas a todos, acá Capitán Pelotas. ¿Cómo les cuelga el monstruo, eh? Acá andamos, de vuelta con el World of Warcraft, donde lo habíamos dejado en el último capítulo, último y primer capítulo. Acá andamos, vamos a hacer las misiones y vamos a continuar con esta serie. Vamos a ver que esta ya la tengo para entregar y esta que es a donde tengo que ir, tengo que ir acá, está acá cerquita. Bueno, ahí vamos. En el video anterior había mencionado algunas cosas acerca de cómo era la historia y demás de este juego, ya me están atacando. Y creo que había pifiado en algunos nombres, como por ejemplo Cenarius, creo que había dicho Cenarius o Cenarion o algo así. Bueno, no sé, ahí me había confundido. Uno de los dos no va, creo que es Cenarion el que no va. Bueno, acá tenemos un personaje, es un jugador. Se ve que está el pedo. Bueno, vamos a empezar con los pollitos y vamos a empezar a juntar todas estas misiones. Que la diosa te bendiga, sí. Que la paz te acompañe. Sí, que la paz te acompañe. Vean que voy a hacer una cosa antes. Sistema, sonido. Voy a subir esto un poquitito, porque quiero que los diálogos y el entorno no se escuchen tanto. Ahí está. ¿Esta qué es? Esta es un... Ah, una instructora de mascotas. Bueno, ya que estoy... Aprendo a manejar las mascotas. Aprendo a manejar las mascotas. Bueno, acá estamos en... ¿Cómo se llama este? Dolanar. Del Drassil. Esta es como la zona inicial de los elfos de la noche, ¿sí? Me pregunto dónde carajo tengo que ir. Ahí. Tabernero. Dos pollos de mierda, la concha de mi madre. Siempre que empiezo a grabar, empiezo... Es patente, te juro. Tiene un repoderido, no sé por qué. ¿Qué dice? Tiene que escoger una recompensa. ¿Queso azul o agua? Prefiero agua. Buena suerte. Decimos, esos ítems... Son una cagada. Te los ponen simplemente como para que empieces a... Interactuar con ítems y demás. Pero nada más. No sirven por una mierda. ¿Otra vez? ¿Viste? ¿Y acá qué tengo que hacer? Sombras de Caldorei. De los Caldorei. Ven, miren. Acá tienen un Caldorei. Y si por a mi muñeco. Desaparece. Desapareció. Vamos a buscar esta misión. La estoy viendo en el mapa. Y vamos a hacer todas estas misiones. Después. Cuartos nostálgicos. ¿Qué es esto? Esto es de cocina. Vamos a aprender cocina. Bueno, en este juego también cocinamos. Ahí aprendí a cocinar. Y vamos a aprender esta. Ya que estamos. Total, ¿cuánto plata tengo? Ya está. No me alcanzamos a un mango. Creo que me patiné toda la guita. No varía de la realidad eso. Bueno, muy bien. Seguimos. Esa. La mortal que se dio el chabón. Vamos a seguir dando vueltas. Ah, este es el. Muéstrame a dónde puedo ir. Recuerdos nostálgicos. Adiós. Después, ¿qué dice? Una brisa de bosca. Ampolla. Esto. A ver, muéstrame a dónde puedo ir. Puedo ir a estos lugares. Claro, de la luna. Avanzado Azur. El Exodar. Sí, eso después voy a ir. Pues tengo entendido que esta es la zona inicial de los elfos de la noche. Acá en donde estoy en Teldrassil. Y me voy a limpiar todo esto. Y una vez que me limpie todo esto, creo que me voy a tomar un barco. Que creo que es acá. Y me voy a ir al Exodar ese. O qué sé yo. Bueno, ustedes los van a ver todo cuando lo haga. Es para cuando esté llegando a nivel. Ya para cuando llegue a nivel 20 ya voy a terminar todo esto. Y voy en nivel 6. Pero se sube rápido. Si no boludeo, obviamente. Pero es que me gusta, mirá. Mirá el arte. Y el arte. Qué arte, señores. Pero qué arte. Un arte de mierda. Porque hoy por hoy... Ah, mirá. Acá tenemos que juntar estas cosas. Así que tiene... Que tiene... El contorno... Así como... Resplandeciente, ¿no? Porque si no, no me daba ni cuenta que tenía que juntar eso. Vamos para allá. Bueno, me caí. Vamos a alejarnos de este. No quiero quilombo. Acá tenemos otras... Ahí hay dos más. Necesitamos tres. Así que ya con estas... Bellota Bill. Puta madre, boludo. ¿Por qué carajo empiezo a to... No estaba tosiendo, eh? Empiezo a toser ahora. Estoy grabando. Estoy grabando y empiezo con... La tosecita del orto. ¿Por qué? Bueno, también antes estaba callado. No decía nada. Y además me acabo de despertar. Entonces, ¿viste? Cuando uno se despierta es como que... Como que está todo así hasta que se despabila. Y se le... Da. ¿Qué hacemos? Ese hechizo aún no está listo. Ahí está. Bueno, aún ya la tengo. Me parece que tengo que entrar acá, ¿no? No, no tengo que entrar acá. Vamos a ir por el costadito. Vamos a ir por el costadito. Sí, me estoy metiendo en un... Ahí está. ¡Sí! Sale con fretas. Mirá qué lindo, eh. Es como una postal. ¡Sí! Sale con fretas. A ver, vamos para allá. Y esta es la misión que tengo que entregar. Cuando ustedes vean un simbolito... De pregunta amarillo... Es porque... Ahí se entrega la misión. Si ven un signo de exclamación... En lugar de pregunta, de interrogación... Si es de exclamación... Es una misión que te van a dar. Y si el signo de pregunta, de interrogación... Está en gris... Significa que la misión todavía no está cumplida. No, esto no puede ser... ¿Qué se convirtió? En una rana. Ah, pero fue por cinco minabotas. Cinco segundos. Y también hay otra... Que si es un signo de interrogación... Azul... ¿Sí? O signo de exclamación azul... Es una... Es una misión diaria. ¿Qué tengo que hacer acá? Supongo que... Esto... Llena la ampolla. Otra ampolla más. Listo. Bueno... Medio como que repitió... Se repitió esa misión, ¿no? Porque en el primer video también... Tenía que llenar un... Un pendorcho. Vamos a juntar el... Ahí está. Vamos a ir agilizando un poco más el tema. Y acá vamos a tener que limpiar un poco más el asunto. Esto tarda bastante en... En castear. Mira que está bailando el... El muñeco. Vamos a bajar a este. Y le metemos uno de estos. Listo. Vamos a juntar el... El cobre que nos puede dar. Necesito un objetivo. Listo. Tenemos que ir arriba seguramente. Vamos subiendo. Ahí está. Mirá. Quiero pegar. Te quedas mirando. Ahí está. Listo. ¿Y acá qué es? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Busca... Caer olas talventura en la aldea de la risa. Bueno. Caer olas. Listo. Y ahora tenemos que ir. Vamos por acá. Nos tiramos. Sí. Total. De esa altura no nos va a pasar nada. Me gusta la vuelta mortal que da el... Chabón. Chabón sete. Uy. Ese bicho... Es un humanoide nivel 7. Bueno. Ahora yo soy nivel 7. Ah. Ja, 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 ja. Ah. Acá tenemos una de estas. Voy a agarrarla porque por ahora... Mis bolsas son una mierda. Las bolsas se agrandan. Llegan a 20, 24, creo. 22, 24. O incluso hasta 36 casillas. Pero las de 36 ya... Son exclusivas para... Para determinados objetos. Y eso es un pijazo. Porque en realidad se necesitan... Bolsas de 36 que abarquen todo. Hay unas carteras reales que son de 30 casillas. Y te dejan poner de todo. Pero... Andan a conseguirlas. Ustedes ya van a ir viendo como se va haciendo todo esto. Igual... Puff. Pónganse cómodos. Tráiganse... Unas palomitas. Eh. Porque este juego es para rato. Para rato. Eh. Y esto... Acá pinta que va a haber una misión en cualquier momento. Como que tienes que ir a tocar la bola de cristal. Para que no me toque los huevos. Huevos. Una vez que la frotes... Sale el genio. Y cuando sale el genio te conviertes en un monstruo... Bestial... Tremendo. ¿Tú? Que... Ah, mirá. Ahí tenemos otro... Este es un jugador. Un druida. De la Alianza. Como es de la Alianza no hay problema. Pero... Medio que... Me encuentro medio raro siendo... Formando parte de la Alianza. Nunca fui de la Alianza. Bueno, ya les dije que antes... Que prácticamente... Yo empecé a jugar este juego desde finales de 2012. Y lo jugué todo 2013. Incluso 2014. Pero... Pero... Lo vicié mal. En 2013 lo vicié de una manera... En 2014 ya empecé a... A apagarme un poquito. Ya me había hecho un montón de raids. Había hecho un montón de mamorras. De hecho... Bueno, como les dije... Mi main... Como se dice... Mi personaje principal... Es un brujo. Y lo tengo en nivel 96. No llegué a nivel 100 por... Por... Pajero. Por vago. Porque ya... Lo colgué ahí. Lo suspendí ahí. Y después nunca más lo retomé. Y ahí quedó. Pero... Tengo la... La expansión de World of Draenor. De... The Warlords of Draenor. Perdón. Que por cierto no me pareció gran cosa. Además me impresionó más Pandaria que Warlords of Draenor. Y miren que Pandaria ya la ven media mala. La que es buenísima... Es... Eh... The Burning Crusade con... Creo que es con... Con Illidan. Es la de Illidan. Esa para mí es la mejor. La raid de Illidan... Me encanta. Creo que... Para mí es una de las preferidas. Y... Después está la de... Lich King. De la de... Arthas. Que... Del rey ex anime. Que no... No pinta mal. Pero tampoco... No me atrae tanto. Pero... Está muy buena. No digo que no. Acá tenemos que entregar esta misión. Tenemos que ir a matar a ese bicho seguramente. Ese no es el bicho que habíamos matado recién. Listo para entregar. Esta donde se entrega. Oh, mirá donde se entrega. Bueno, vamos por cuestión de cercanías. Vamos a ir a la más cerquita. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que juntar 12... Grelin, Roca, Mácula... Matado con semillas de... Matado con semillas. Matado. Bueno. Ya me está tocando los huevos. Está tos de mierda. Es por acá. Bueno, y... Y yo me compré el juego cuando ya estaba... Cuando recién salía la expansión de Mystos Pandaria. Así que imagínense todo el tiempo que estuve sin jugar. El juego este salió en 2004. Y yo empecé en 2012, 2013, por ahí. Pero, como les digo. Yo ya conocía el WoW. Lo había visto cuando salió en 2004. Pero... Qué sé yo, no... Me gustó muchísimo. Me encantó el juego. Porque tenía muchas ganas de jugarlo. Pero, bueno. Por motivos... Varios. No lo terminé de jugar. Y cuando también me enteré que había que pagar por mes. Dije nada. Ni en pedo. Esa era una de las cosas que también me frenó mucho. Primero... Básicamente la plata. Pues si... Si... Si hubiese tenido plata, la verdad que no me importaba. Pero... Pero como no la tenía... No me metí en ese momento a jugar. No estaba... No estaba en condiciones de... O este me va a tirar algo. No está. No está bien. No está. Ahí está. ¿Y esto? Vamos a pegarnos un chopuzón Pero esto es mierda Salgamos de acá Tenemos que ir para allá Pero por acá no hay nada Vamos a entrar por acá Le metemos un super disparo Malvado Vamos a seguir al río Este río me recuerda A la cueva de las arañas Ahora que pienso No, igual es distinto Porque no estaba ese Tengo que matar a este desgraciado Ahí está Eso es lo que tengo que juntar Y estos paños de lino Sirven para sastrería Para los astres Yo no sé qué voy a hacer Me parece que ya Ya está, ¿no? Y esto puede entrar Odio avanzado Esto ya está Bueno, ahora vamos a salir de acá Porque ya me parece que no tengo más nada que hacer Además creo que De acuerdo al mapa Supongo que Es afuera Esto es igual que la cueva Sí, es igual que la cueva Esto es una copia de la cueva de arañas Que entramos hace un rato En el capítulo anterior Me acuerdo por el mismo A la derecha Che, pero qué chotos Es la primera vez que me doy cuenta O sea, que veo que una cueva es igual a otra Esta cueva es igual Son chotos Ahí hicieron un copipaste Hicieron un copipaste Y acá si estuviese cierta persona charlando conmigo Estaríamos como, no sé Una media hora diciendo Hicieron un copipaste No puedo subir La puta madre Tengo que dar toda la vuelta Uy, no me había dado cuenta de ese Pero dónde me estoy yendo Mira toda la vuelta que me estoy dando Bueno, acá hay un camino Nivel 8 Y a poquito vamos llegando Vamos a contar si tiene cobre Porque al principio necesitamos plata Aunque sea poca plata La necesitamos Bueno, en este caso cobre No plata Y esto para qué sirve ¿Esto para qué sirve? Disparo de conmoción Deja atontado el objetivo Ok Seguimos subiendo Bueno, acá se ve que hay que farmear Deben venir a farmear muchos A la quita Voy a agarrar esto solamente Por el cobre Porque tiene 50 cobre Igual no es nada Es una mierda 50 cobre Como que no lo atonta mucho Disparo firme Eso es lo que tenemos que matar Eso es lo que tenemos que matar Tenemos que matar a alguien acá Con semilla de Con semilla de No le hizo nada Las flechas Mirá, acá tenemos otra No tengo un objetivo Listo Estos pajarracos salen No me hacen nada Tengo que... Eh ¿Y ahora? Puta madre Brudo Bueno En ocasiones pasan estas cosas Que no sabes en dónde carajo Dónde carajo está la entrada Para determinados lugares Y acá me puedo pegar el palo de mi vida Y romperme la cabeza Con cuidado Ahí está No sé para qué ataque a ese bicho Necesito unos petipos Ven que tengo que ir... No sé qué hago ahí No sé qué carajo hago ahí Tengo que ir para este lado Para allá No, y por ahí no voy a pasar ni en pedo Bueno, todos estos son amistosos Va, a mí Son neutrales Así que no No me van a joder A ver Voy a bordear esta puta mierda Uy, mirá Tengo... Ah, no No me hace nada ¿Cómo es esto? Utiliza semillas de color Me alegro Tengo la tarea de reunir Blablabla El norte de nosotros En roca La roca mácula Hay grilines Que están más allá de la redención Utiliza la semilla Está bien Pero necesito llegar a esa roca mácula del orto El tema es que no tengo un puto camino La única salida es por acá Chau Para allá Ahí está Mirá que son estos árboles, ¿eh? Gigantescos, ¿eh? Una locura Es como un bosque Al Drasil No se... No se forzaron demasiado El lugar se llama Tel Drasil Este es el comienzo Bueno, sigamos viaje Por acá Ahí tenemos otro jugador Todos los que están en amarillo son neutrales Así que no pasa nada Y si están en verde Es porque son amistosos Me acuerdo a estos pasajes Yo venía caminando Y estos bichos Se me tiraban encima Como... Como moscas, boludo Sabes que me parece que el camino está por ahí, ¿no? Por un... O sea, por donde venía Había como una especie de... Creo De camino que se iba por el costado A ver... ¿O no? No No hay Bueno, esto es al principio Que uno tiene que patear todo a pie Pero después tenemos monturas Que vamos más rápido ¿Ve? Las monturas, los bichos para montar Que ahí ya nos dan más velocidad Y entre otras cosas Pero eso es cuando llegamos a nivel 20 ¿Esto qué es? No Este lo voy a poner Vamos a evitar esto A ver si podemos A este no Lo vamos a poner Ahí está Ahí tenemos una emisión para entregar Ok Ya estamos, ¿no? Estaba mirando el tiempo Quiero hacer videos así de media hora Tampoco los quiero hacer tan largos Porque si no son... Primero son interminables Y segundo... De la paz Así llevo un control más o menos Porque a veces uno se puede enroscar Y en esto y... A ver qué es lo que me falta Todo ¡Ah! Tengo brazaletes Unas botas Armadura más uno En relación Ah, el que tengo equipado Es mejor Brazaletes no tengo Así que vamos con los brazaletes Vamos con los Brazales A ver qué es Amén a ver si encuentro el punto lugar este este es bueno no pasa nada este es uno de los árboles que es en Cenarion Cenarion o Cenarius bueno no me acuerdo estoy confundido no me acuerdo si era Cenarion o Cenarius el el bicharraco ese que estaba con Malfurion no me acuerdo ahora el nombre, pero esos árboles son los que ayudaron a a luchar contra los demonios que pasaban por por el portal parece que es por acá ¿no? al final es la puta cueva otra vez me meto en la cueva entonces estaba bien y si, otra no otra no no veo bueno vamos a meternos en la cueva vamos a por ahí está el final de la cueva y no me di cuenta pero ahora vamos más rápido siendo a nivel dale ponelo que se haga cargo la mascota a ver tiene que estar por acá el bicho ahí tenés al objetivo ahí tenés al objetivo ya que está y encima no me dan cobre los hijos de puta rocamácula si es acá esto es rocamácula ese es un grelin no, duende el grelin ah, esos son los que tengo que matar este no tengo que matar ahí está estos no los tengo que matar tengo que matar ese es un grelin ahí está ¿qué pasa? evadir, evadir no llego hijo de puta listo listo uno menos vamos a agarrar a este pero tirale con esto ahí, a ver bueno ese se bubeó no sé qué onda ahí está ahí está tenemos que ahí está ahí agarramos más ¿dónde está mi pet? porque estoy medio como en las últimas vamos a que recupere vida porque si no ahí está chau mira cómo quedó el bicho eran estos bichos de mierda los que tenía que atrapar y no me había dado por tomá ahí tenés bicho de mierda chai mi pet ahí está me faltan seis más la cagada que estaba ese otro y me bajó a todos los bichos entonces lo que tengo que hacer es ahí está ahí respawnearon vamos a bajar que seguramente ya respawnearon los demás ese idiota que está ahí arriba me está cagando todos los bichos bueno no puedo subir por acá esto acá vamos a hacer así y lo vamos a cagar olímpicamente al tipo este vamos a tener esto al cristo ay 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 bueno como ven es muy competitivo el juego recién ahí había un tipo que también estaba jugando pero él quería cumplir con su misión entonces estábamos como compitiendo a ver quién mataba primero es una boludez pero es así el juego o sea cada cual quiere hacer sus misiones quiere cumplir sus misiones y le importa tres pitos y vos tenés que hacerla también a él quiere cumplir con su misión y acá 11 vamos ya falta poquito bueno termino esta misión y corto necesito uno más ¿dónde hay? ¿dónde hay? hace como un druida ese bicho necesito un objetivo ahí tenés al objetivo vamos a venir por acá y por acá tiene que haber otro necesito uno más uno más acá está tuc listo ahí cumplí chau por ahí no me voy no acá está lleno de bichos bueno ya fue voy por acá la pet se queda peleando yo me tomo el palo muchachos chau porque tengo que terminar el video oh vos también ahí está por romperme por tocarme los huevos bueno voy a entregar esta misión que está ahí nomás creo que es esta que está acá represalía no sé cuánto ahí viene mi pet la mapita ya la distingo ¿dónde me conviene ir? sí, está bien está bien vamos bajando por acá vamos a tratar de no de no bueno lo pulié pero se murió bastante rápido claro es cierto que yo ya soy un nivel un poco más alto que ese bicharraco y ya con un disparo lo hago mierda pero no deja de tocarme las huevas acá tenemos una misión para entregar bueno entrego este y acá se termina ¿sí? así que les agradezco mucho haber visto este video aunque no creo que muchos lo vean nivel 9 nivel 9 vamos todavía bueno agradezco mucho que hayan visto este video aunque no sé si lo hayan pasado bien o lo hayan pasado mal o qué like o dislike así yo me entero igual ya les dije para qué mierda grabo esto así que nos vemos hasta luego gracias